Terror en un suspiro Frabato el Mago Había una entusiasmada confusión en el club Todos comenzaban a preguntarse quién era ese tal Frabato O cómo lograba hacer esas demostraciones Un sonido de gong anunció el final del intermedio Señoras y señores El smoking de Frabato lo hacía ver como un hombre serio Aunque su sonrisa le daba cierto alivio A quienes se estremecían cuando veían sus actos de magia Después de explicarles qué es la sugestión y la autosugestión Me gustaría pasar a otro tema En el centro del escenario Había una mesa redonda cubierta con un mantel El decorado del escenario No daba la impresión de que se trataba del show de un mago El magnetismo animal es muy importante para los seres humanos Por lo que me gustaría explicarles este tema Todo en este mundo está controlado por fuerzas que no podemos entender Las sustancias materiales acumulan fuerzas eléctricas y magnéticas todo el tiempo Y esa es la razón por la cual puedo hacer encantamientos Pero escuchen Esto es muy importante Los seres humanos también estamos unidos por ese magnetismo en el plano astral Ahora Deben entender que la radiación de un ser humano Es meramente animal Así que su fuerza solo depende de su voluntad Su carácter Su madurez mental Solo así Puede controlar Su destino En fin A continuación A continuación señoras y señores Me gustaría enseñarles a través de una serie de experimentos De que otras formas podemos explotar este magnetismo animal Necesitaré tres voluntarios Hubo susurros entre el público Vamos No teman Solo es subir aquí al escenario Miren Una elegante dama Le va a demostrar a los caballeros De que está hecha la valentía Suba Por acá ¿Quién más? Usted Y... Usted Al escenario Llegaron al instante Una chica rubia Un joven Y una señora mayor Excelente Muchas gracias Ahora Necesitaré de su ayuda Tienen que colocar un objeto El que sea Sobre esta mesa Ah Que gran reloj de plata De acuerdo Un collar Y... ¿Qué es esto? Una cartera Perfecto Entonces Les quiero demostrar algo Todos los seres humanos Dejan rastros En los objetos Que han entrado En contacto Con su cuerpo Frabato tomó El reloj de plata Y caminó por el escenario Dando vueltas Ensimismado Se colocó el reloj En la frente Y de pronto Como si despertara De un sueño Le habló a su propietaria Si Parece que usted Usted no cree que tenga estos poderes Por eso subió al escenario ¿Qué más? Suele venir aquí A escondidas de su hermana Que está en Berlín Este reloj es el regalo De confirmación De una tía Que murió en un accidente ¿Me equivoco? La mujer Se quedó mirando a Frabato Desconcertada Si Eso creí Ahora Veamos Usted Usted Es muy joven Pero Ya abusó de su edad Porque está engañando A dos mujeres La mujer De la foto Dentro de la cartera Llegó a quererle Porque usted le construyó Castillos En el aire Y la otra ¿De verdad cree que con sus coqueteos En público Le va a hacer fiel a usted? Déjeme decirle Con su permiso Que no será feliz Con ninguna de las dos El joven Se puso rojo Intentó decir algo Pero Para entonces Frabato ya estaba contando Una historia Sobre la revolución francesa En la primera guerra mundial Mientras sujetaba El collar De la mujer mayor Un aplauso Rompió Con la atención Del público Frabato Agradeció Los cumplidos Gracias Gracias Después Un par de Decanes Ayudaron a bajar A los tres voluntarios Del escenario Y los llevaron A una habitación Contigo Ahora Sé que muchos De ustedes Creen que esto Es hipnotismo O encierra Algún truco Les aseguro Que los participantes Son personas comunes Y corrientes Para la siguiente Demostración Pediré que Algunos voluntarios Que se sientan Afligidos Por su estado de salud Pasen Al escenario Así lo hicieron Diez personas Frabato Lo sentó En una fila Cerró los ojos Y después De unos segundos Parecía Que estaba Completamente Paralizado Un minuto Después Volvió A abrir Los ojos ¡Puedo ver! ¡Ya no me duele! ¡Increíble! ¿Viste eso? ¡Es asombroso! ¡Qué alivio! Fue un espectáculo Sin igual Frabato Recibió Una oleada De aplausos Y después Desapareció Entre bastidores Salió Del auditorio Por una puerta Lateral Y tomó Un taxi Que lo llevó Al hotel Cuando llegó Al hotel Pidió Una bebida Subió A su cuarto Y dejó Encargado Que le llamaran A la hora Que lo debían Despertar Acababa De meditar Cuando alguien Llamó A la puerta El botón Se disculpó Por la hora Y le dijo Que un caballero Lo esperaba En el lobby Para hablar Con él Frabato Leyó Con curiosidad La tarjeta Que le entregaron Tenía Un gran Círculo En el centro Un triángulo Y una cruz A sus lados Había dos dragones Y en el reverso Aparecía El nombre Hermes Todo En tinta dorada Después De pensarlo Un poco Frabato Pidió Al botones Que llevase A la visita A su habitación Momentos después Recibía Un caballero De cienes grises Y con nobles Atavíos Ya estaba Muy avanzada La noche Cuando la visita Dejó el hotel Su cara Tenía una expresión Inquieta Un abrazo Dampoco El hotel Los miembros de la logia secreta FOGC celebraban una asamblea general en Dresde. Eran muy temidos, incluso en círculos ocultos. El gran maestre de la logia había invitado a 98 de los 99 miembros ese día. Queridos hermanos, inicia la sesión. Como se darán cuenta, el hermano Silesius no se encuentra en esta reunión. Es culpable de revelar los secretos de la logia y será sometido a juicio. También hablaremos del mago Fravato, que se ha hecho famoso en todo Dresde. Pero primero lo primero. El hermano Silesius fue víctima de su ambición y reveló a un amigo suyo nuestros ritos de vocación a los seres elementales. Aunque ya había alcanzado 25 grados de iniciación, les ruego que sean objetivos con su votación. Muchos escribieron su dictamen rápidamente. Sacaron una hoja que después guardaron en un sobre. El secretario metió todos a una caja de madera y luego entregó los resultados al gran maestro. Queridos hermanos, desgraciadamente el resultado de la votación es contrario a Silesius. Ha sido sentenciado a muerte por 51 votos contra 47. Ejecutaremos la sentencia contra él y su amigo. Les ruego a los 21 hermanos que dominan el ataque por telepatía, que se queden ahí después de la reunión para utilizar los rayos de muerte. Pasemos a tratar el tema de Fravato. Hermes, uno de nuestros hermanos más expertos, fue a cerciorarse de sus facultades y les contará lo que pasó. Le dije que lo había visitado por la tarde porque tenía un viaje que posponer. Le expliqué las ventajas que tenía ser miembro de nuestra logia y le prometí una gran cantidad de dinero de nuestros fondos. Cuando intenté explicarle mi oferta, sacó una maleta debajo de su cama y dijo Veamos que dice el registro Akasha de su logia, querido señor Hermes. Mis experimentos solo dependen de mi voluntad y usted no puede influir en ellos ni evitarlos. ¿Será un éxito con usted o a pesar de usted? A continuación, sacó una pequeña lámpara y la colocó sobre la mesa. Voy a mostrarle una visión y entonces podrá juzgar usted mismo si ser parte de su logia me conviene. Extendió sus manos hacia la esfera, separó los dedos y entonces se revelaron todos los crímenes de la logia, sin ninguna compasión. Cuando me quiso mostrar mi propia vida, me sentí tan avergonzado que lo dejó. Ahora señor, ¿todavía quiere proponerme algo? Un silencio mortal se extendió por toda la sala. El gran maestre se levantó. Juro en el nombre del señor de las tinieblas, que todas las furias del infierno caerán sobre Frabato. Sentirá los rayos de la muerte hasta que perezca de la manera más miserable. ¡Maldito sea en el nombre de Satán! ¡En el nombre de Astaroth! ¡Y de Belial! El mago negro abrió un baúl de hierro. Sacó un ataúd mediano en el que había un hombre de cera con un agujero. Después, sacó una botella grande de color marrón. Vertió el líquido en el agujero de la figura hasta que llegó a la cabeza. Dio forma a la cera. El gran maestro colocó la figura sobre el suelo. Todos en la sala empezaron a respirar rítmicamente, subiendo y bajando las manos al mismo tiempo. Cada vez que expiraban y bajaban las manos, gritaban una fórmula. En la sala, un grupo de turistas esperaba el tren que iba a Berlín. Una voz anunciaba la llegada del tren y la gente caminó apresurada, porque el tren pararía en Dresde solo unos minutos. El tren con salida a Dresde ha llegado. Frabato tomaba unas notas delante de los horarios. Estaba guardando su cuaderno en el bolsillo cuando llegó el tren. Se abrió una puerta del vagón delante de él y salió un joven vestido con ropa de viaje. Corrió al kiosco, recogió un paquete y pagó. De pronto, se tocó el pecho, gritó y cayó al piso, retorciéndose por el dolor. Poco a poco, dejó de moverse. Frabato lo había observado todo en silencio. Como mago, sabía por instinto que el desconocido no había muerto por causas naturales. Había sido otro espectáculo emocionante. El público había visto unos misteriosos experimentos mágicos. Después, Frabato contestó preguntas de periodistas y volvió a su hotel. Era medianoche cuando entró a su habitación. Se acostó de inmediato, fatigado, intentando conciliar el sueño. Trataba de relajarse sin éxito, cuando sintió que había una fuerza extraña en la habitación. En el centro de la habitación, había una nube gris que se hacía cada vez más intensa y brillante, y emitía chispas de luz que brillaban con los colores del arco iris. Frabato, que estaba iniciado en todas las prácticas mágicas, supo que un ser muy superior de la zona que rodea la Tierra estaba anunciando su visita. La nube de luz se convirtió en la forma de un ser espiritual ante los ojos de Frabato. Dirigió su resplandor luminoso hacia él. ¡Frabato, estás en peligro! Debes dejar el país antes del mediodía. Tus enemigos te han acusado de traición con mentiras y difamaciones. Se ha dictado una orden de detención contra ti. ¡Tu vida peligra! Tienes que escapar. Una lucha no tiene sentido. Deja todas tus pertenencias y escapa. ¡Te lo advierto! El ser se desvaneció en una bruma de luz. La habitación volvió a estar oscura y solo quedó un olor agradable. Frabato estaba completamente consciente y despierto. Conocía muy bien a esa inteligencia y no dudaba de sus palabras. Antes de hacer planes, se rodeó por completo con el Akasha para ser invisible en el mundo espiritual. Preparó un plan con el ojo de su mente antes del amanecer. Se lavó la cara y el cuerpo, guardó sus documentos del viaje y bajó a desayunar. Poco después, tomó un taxi y desapareció en medio del tráfico de la gran ciudad. Llegaron a su destino después de tres kilómetros. Bajó del auto y se volvió a mezclar entre los peatones. No podía ver a ninguna persona sospechosa, por lo que decidió tomar un taxi privado. Cuando subió al auto, sacó un billete de 100 y se lo dio al conductor. Tengo que llegar a la frontera. Recibió un telegrama que decía que mi patria está muriendo. Le pagaré el doble de cada kilómetro, aunque viole el reglamento vial. Mientras tanto, dos caballeros llegaron al hotel y preguntaron al recepcionista si podían ver a Frabato. Somos del Departamento de Investigación Criminal. ¿Sabe dónde puede estar Frabato? El director del hotel se acercó para atender la situación. Esa mañana, el mago se las había arreglado para eliminar cualquier indicio de su huida, hablando con todos los empleados del lugar. Caballeros, Frabato no tiene ni idea de que lo están buscando. Dejó pagada su habitación por una quincena. Su coche está en el garage y su ropa en su habitación. Me dijo que iría a un café que estaba cerca de la torre de la ciudad. Los dos caballeros dieron las gracias, dejaron su número y abandonaron el hotel inmediatamente. Cuando llegaron al café, les dijeron que no habían visto a Frabato. Fue entonces que informaron a su oficina que el mago había escapado. En poco tiempo, había decenas de policías en las paradas de taxis para averiguar su paradero. No tardaron mucho en localizarlo. Eran las once y media de la mañana cuando Frabato llegó a la frontera. Dio las gracias al conductor y le pagó el doble de la tarifa. Estaba dejando el puesto fronterizo de su país natal cuando se oyó una voz del lado alemán. Atención, atención a todos los puestos fronterizos de Alemania. El artista Frabato está intentando escapar de las autoridades alemanas. Tiene que ser detenido inmediatamente. Se piensa que ha utilizado un taxi para escapar a la frontera. Y luego, se dio una descripción exacta de él mismo. Frabato se dirigió a la ciudad fronteriza lanzando un suspiro de alivio. Había frustrado una vez más un plan de la logia FOGC. Sin embargo, tendría que adaptarse a las nuevas condiciones. No tenía mucho dinero. Mientras comía en el restaurante de la estación, recordó esas últimas horas. Dio las gracias a la divina providencia por su rescate. Una hora después, un expreso lo llevó a Praga, su ciudad natal. Terror en un suspiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!